Este es el origen de los memes de dinosaurios profesionistas Durante los últimos días pudimos observar diferentes imágenes de dinosaurios vestidos acorde a diferentes profesiones que ejercen varias personas Si quieres saber el origen de estos memes, llegaste al lugar correcto Así que prepárate, ponte cómodo y disfruta de nuestra queridísima sección de origen del meme Origen y protagonistas El protagonista de este meme es por lo que se puede apreciar un T-Rex antropomórfico Es decir, con rasgos humanos, los cuales hacen que pueda disfrazarse con facilidad de cualquier profesión Que pueda ejercer una persona De que se han visto abogados saurios, arquitectos saurios, biólogos saurios Y muchas otras profesiones que terminan en saurios Todo esto se originó cuando la cuenta de Instagram conocida como D-I-Dreams Comenzó a subir diferentes imágenes en las cuales se podían observar dinosaurios usando herramientas Ropa o accesorios característicos de ciertos profesionistas Los cuales se pueden hacer mediante inteligencia artificial Específicamente en la página conocida como Meat Hornet En la descripción te dejaré un link de algún tutorial más completo Para que obtengas tu dinosaurio favorito Acorde a la profesión que ejerces o quieras ejercer en un futuro El uso que se le dio a estos memes fue simplemente para compartir la profesión Que diferentes personas puedan ejercer en su vida cotidiana O ya han ejercido anteriormente Representando con ternura el dinosaurio que se muestra en las imágenes La difusión de estos memes comenzaría a finales del mes de enero del año 2023 Después de que se crearan estas imágenes y se difundieran principalmente en Facebook O en los estados de Whats Donde también era muy común verlos Recuerda que toda la información detallada y actualizada La podrás encontrar en nuestro sitio web memeviral.com.mx Cuyo link estará disponible en la descripción Nosotros somos Meme Viral Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en un futuro video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!